Hemos planificado juntamente con la Secretaría de Gobierno a cargo de Oceveo y con directores de distintas áreas de bromatología, de inspecciones generales y por supuesto de defensa consumidor, operativos que tienen que ver fundamentalmente con el cumplimiento de la violencia 25-35 que establece justamente pautas que se deben respetar para atender la problemática de quienes sufren esta enfermedad referida al consumo de harinas y demás, que por suerte en su oportunidad el Consejo Deliberante tuvo en cuenta y reglamentó para que se cumpliera justamente no solamente la existencia de estos productos en los distintos comercios sino también su exhibición y mañana puntualmente lo que vamos a hacer aparte de esto es justamente, como usted decía muy bien, el tema de control de precios porque no se debe permitir la especulación respecto a este tema cobrando más caro de lo que corresponde a las personas que sufren esta enfermedad. Por suerte, es así como usted dice, yo creo que este tipo de situaciones han venido realmente desarrollándose de una manera tal que la sociedad en plenitud y los comerciantes han tomado conciencia, esto solo quiero decir, la idea de los controles que vamos a llevar adelante mañana no tienen que ver con, digamos, aprietes, por decirse, a los comercios o generarles una complicación más en un momento tan difícil sino muy por el contrario que todos comprendamos que es importante lograr una sociedad inclusiva y también solidaria para quienes sufren, en este caso, este tipo de enfermedad que como también usted muy bien dice, hoy es el día mundial de concienciación de la enfermedad de la celiaquía. Así que nunca más propicio el momento como para desarrollar este tipo de tareas y bueno, si hay algo que corregir, que verificar, que cambiar e incluso que sancionar por supuesto avanzaremos en el sentido que corresponde. Nosotros tenemos de acuerdo la ordenanza, básicamente, que el control se lleva adelante del área de bromatología, por eso es que la reunión que realizamos para planificar este trabajo en conjunto la hicimos precisamente con gente de la Secretaría de Gobierno. No obstante lo cual, desde Defensa del Consumidor, nosotros en el marco de lo que es el control del precio y también esto que usted acaba de decir, nos ponemos a disposición para que se, bueno, hagan llegar cualquier tipo de planteos que la gente considera oportuno porque obviamente quien está en este tema que es el cliente, el comprador es el que tiene el contacto directo con lo que anda bien o con lo que anda mal y nosotros estamos justamente para atener este tipo de gocitas y corregir lo que se ha de corregir.